¿Qué pasa con los compañeros trabajadores? Hemos bajado, luego vamos a seguir y para que quede claro, no únicamente los compañeros que están acá, sino un montón de compañeros que no están, que han sido perjudicados para que entienda la sociedad en estos distintos estamentos. La empresa madre, que es la empresa Ageterna, ha tenido dificultades, las cuales son claras y internamente están tratándola con la refinería, pero lo que nosotros hemos agotado nuestra paciencia y hemos dicho, bueno, queremos que empiecen a resolver algunos de los problemas que han causado con estas dificultades que ellos tienen. Por supuesto que por último, si de este desencuentro que tienen entre la empresa principal y el dueño de casa, quien está llevando adelante esta inversión, encuentran como alternativa de solución que los trabajos futuros o parte de estos trabajos los van a realizar con otros empleadores, lo que queremos comprometerlo en el expediente de acá, que la prioridad tengan estos compañeros que se han visto perjudicados por no continuar normalmente como venían las negociaciones entre ellos, las relaciones entre cliente y contratado y por supuesto que nosotros creemos que los que menos tendrían que haber sido perjudicados por estos son los compañeros trabajadores. Y nosotros entendemos que acá, por intereses que son de ellos, hasta nos han manoseado los compañeros. Y queremos decirle a algún sector de la sociedad que tiene responsabilidad, que nosotros entendemos que tiene obligación y que a veces tiene que salir con algún informe o por su investidura, tiene que ir a ver la obra, lo que le pedimos, por favor, que no informen mal a la sociedad. Esta obra no está en una etapa creciente en estos momentos, ni estamos cerca de llegar a 3.000 puestos de trabajo. Y ojalá que en algún momento así lo sea, porque si lo es, seguramente vamos a ver distintas caras de los compañeros y no este ambiente que tienen hoy los compañeros que están afuera y los compañeros que están adentro. Salvo que aquí los que están, los que vienen ahora, los que vayan a venir, asuman el compromiso que esto rápidamente se levanta. De no ser así, nosotros estamos haciendo un camino, que no es lo mismo que los compañeros hubieran resuelto ya su situación, para tratar de garantizar. Si hay cualquier otra situación que no se ponen de acuerdo y esto rápidamente no empieza a caminar, el día que camine, ya sea con el acuerdo con ellos, ya sea con un plan B, como le llaman ahora, entiendo yo que un plan B sería algunas otras firmas, ya que estén adentro o que venga de afuera, empieza a absorber alguno de los trabajos o parte de los trabajos que quedan. Nosotros creemos que lo menos que podemos pedir por los compañeros es que estos compañeros sean tenidos en cuenta. Estos y los muchos que hoy no están acá, pero que tienen las mismas dificultades. Gracias. Gracias. Gracias.